El hecho ocurrió durante la tarde del domingo en el hall de acceso a las oficinas de INDAP en Puerto Montt. Esto, mientras algunos trabajadores realizaban arreglos en las dependencias, este solitario sujeto mira para todos lados, ingresa y saca la foto del presidente Sebastián Piñera. La situación, según la ley, sería catalogada como un hurto, motivo por el cual el INDAP dio cuenta del hecho del Ministerio Público en la capital regional. Lo que nos corresponde a nosotros, porque es un hurto y estamos en conocimiento de ello, por supuesto es informarlo, hacer una presentación, una denuncia a la Fiscalía por este hurto, que es lo que corresponde, nosotros estamos en conocimiento de ello, por lo tanto no podríamos no hacerla. Así que tenemos que hacerla y que se ordene investigar. La verdad es que personalmente desconozco quién es la persona, hay rumores de dónde podría ser, pero eso tiene que investigarse. Según la autoridad, nadie se había percatado del hecho hasta el día lunes, cuando al revisar las cámaras de seguridad instaladas en diferentes puntos del acceso a la oficina, se percataron que el hombre ingresa y sustrae la imagen. Bastante curioso, la verdad es que nos dimos cuenta cuando llegamos el día lunes a la oficina, y la verdad es que efectivamente faltaba la foto del presidente, por lo tanto lo que se instruyó fue revisar las cámaras de seguridad del fin de semana. Teníamos algunos maestros que estaban trabajando, realizando algunas obras menores al interior, y justamente hubo un accidente, según me informan, en ese minuto afuera, salieron los maestros y fue el minuto en que la persona que se ve en el video de la cámara ingresa a sustraer la foto del presidente, lo cual es un hurto, porque por el monto del valor del cuadro, pero por supuesto hace ingreso a una dependencia fiscal, en forma no autorizada, y sustrae este cuadro que llama mucho la atención, la verdad, a todos por la situación curiosa en realidad que se produce, habiendo otros equipamientos, no es por querer robar, había cajas de herramientas, en fin, cosas de otro valor, de comercialización o reducción, pero justamente fue el cuadro al que se apuntó. Para la sorpresa de muchos, el hombre pudo ser identificado, y resulta que éste prestaba servicios en calidad de honorarios al municipio de Puerto Montt, lugar desde el que se confirmó que iniciarán el proceso para su desvinculación. Primero que nada, señalar que éste es un funcionario que estaba honorarios en la municipalidad de Puerto Montt, que llevó adelante los hechos denunciados fuera del horario de trabajo, sin conocimiento evidente alguno por parte de su jefatura, y conocidos los antecedentes el día de hoy, se ha procedido adelante en llevar los actos administrativos que corresponda, para apartarlo del cargo. Según el municipio, en las próximas horas se le será informado de su desvinculación a este hombre quien, sin tapujos, sustrajo el cuadro del primer mandatario.